Encontré tu mano, en mi mano, de todo Escapamos juntos, veré el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la menalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres bucabuya y me gusta Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Y aprovecha que eso está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos metiendo un palango pa' que veas que el hijo se siente Y vamos en tropicampo, toda la concha a chinchorer De chinchoro a chinchoro, paramos a darnos una medalla Bien fría, pa' bajar la sequía Un poco de pop, más león, un trago de sangría Pa' que te sueltes, poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento, date un shot de coquito Y como DC Fonse, vamos a darle despacito Pa' que te sueltes, poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y vamos a darle apanchito Coquito Gracias.